Hola, mi nombre es Analia, estoy audicionando para protagonistas 2017. Creo que esto es más que suficiente. Los quiero mucho. Minuto 38, Analia. ¡Soy una genia! ¡Sate! ¿Qué es esto? Y me extendí un poquito porque viste que las cosas se editan. Hay que enredar. Sí, hay que enredar y cuando uno le pone el corte queda como más... Ah, ok. Te lo edito. No, si quieres... Pero esto te lo sacas. Claro, porque soy tan buena, hijo de madre. Voy a hacerlo. Ya le quiero ver el tuyo. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a correr. Ok. Y ahora viene el casting de Mateo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yo soy Mateo. Pero en todo caso, lo que me interesa es entrar en el reality. ¡Gracias! ¡Chao! Tres minutos. Te pasaste. No, es que fueron tres minutos. Te pasaste. Fueron tres minutos, Analia. Usted fue la que se pasó. No, yo no. Yo me pasé de buena. ¿Cómo lo viste? No, no pasas. 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 No pasas. Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hoy me encuentro en un sitio que ustedes no conocen muy bien o tal vez nunca habían visto de la manera como lo están viendo. Y estoy con una mujer que ustedes sí conocen muy bien ¡Mis Analia con nosotros! ¡Bro! Primero, hola ¡Hola! Me encantó tu casting, oye ¿Sí? ¿Pasés? No, para conmigo no pasas ¡Pow! ¡Turn down the wall! ¡Turn down the wall! Analia, hoy en este video vamos a hacer realmente un tutorial Necesitan ayuda Necesitan Porque lo que yo estoy viendo realmente deja bastante que desear Y a mí me están diciendo en las redes sociales Mateo, ¿cómo hago para entrar a protagonistas? Entonces yo dije Yo no les puedo decir sin la asesoría de una experta Porque ella es la que escoge Empecemos entonces Vamos haciendo un recorrido por lo que fue realmente ¿Qué cosa usted no quisiera ver en un video? Hagamos un top de cosas que uno no debería hacer en un video Videos de gente editados y que no hablen Como un clip musical con música que no es de ellos Que evidentemente la cantan otros O sea, ¿como un playback? No, ni siquiera un playback Agarran una musiquita X que ni siquiera es buena Y editan un par de imágenes Una atrás de otra Una atrás de otra O sea, hagamos la escena Eso no! No, por favor O sea, lo que queremos es verlos Sí Pero queremos escuchar cómo hablan Cómo se expresan Si pueden pronunciar tres palabras seguidas Ok, ok Digo en qué sea Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es... Tengo... Sí Soy de... Ajá Quiero entrar a protagonistas porque... Listo Básico Suelta la pala, tía Te voy a cagar a palazos Nunca en la historia de ningún reality Alguien llorando pasa Y menos si no sabe llorar Ay, no, por Dios No lloren Vamos a enfocarnos en no lloren Porque hacen... No, eso es de Kim Kardashian No Piense que todo el mundo nos reímos cuando la vemos a Kim haciendo eso Imagínense lo que pensamos nosotros Se ríen y aparte no van a pasar Cuando hacen monólogos Cuando hacen monólogos No dan un monólogo de un hombre casado con tres hijos De alguien a punto de morir porque es un asesino serial Porque no lo son Está tumbando la casa, ¿no, mamita? Sí, digamos que viene todo nuevo La gente siempre dice Ay, siempre lo mismo Siempre... Bueno, no Como ven Está todo tumbándose Cambiándose Vení, me hago pasanado que me duele la mano acá Ahora sí El homosexual siempre será un cliché Y más si usted se pone una peluca Y pasa de hombre Y si la peluca es rubia o roja ¿Qué cosa? Haciendo de travesio Sí, yo soy hombre Voy a decir la verdad Voy a sacarle el salido del armario Dios mío, saca usted, ¿sabe mi secreto? No vengan a tratar de hacerse Ni el Oscar, ni la Manuela, ni la Catherine, ni el Christian Ni nadie que haya pasado por protagonistas Porque de todos esos Hay uno solo Gracias a Dios Entonces ¿Por qué me decís eso? Pues ya, suficiente Con realidad y termino Dígale bendito a Dios Y son únicos Entonces ustedes quieren ser únicos No quieren ser una copia y mala Por favor, Aurelio ¿Podemos parar cinco minutitos para la publicidad? Es que aprovechamos Es que me parece que me he hecho unas 15 Vamos Personalidades múltiples Por favor No digan Yo llegué a mi casa Y de repente estaba ahí mi mamá Y me miró Hijo ¿Cómo estás? Ay mamá No sabes lo que me ha pasado Mijo Cuéntamelo No, no, no Cinco segundos y ya Next En esta temporada Hay más talentos Hay posibilidades para que se den más esos talentos Pero si usted no canta No cante No, sí, sí, sí Malaya Cadena hay una sola Si van a cantar la del Titanic ¡Húndanse! Húndanse con todo el Titanic No canten Si no cantan Y si no bailan Tampoco lo hagan ¡No! Si es un bailarín Supongo que tiene que tener Por lo menos Bases No es que usted baile con su tía en diciembre Y cree que ya es un bailarín No, piensa en otro talento Uy Se te rompe el papel Si son presentadores No me hagan esto Se los pido por favor La posición vagina La posición de la vagina No, no, no Me saca de quicio No es necesario estar así Y encima diciendo Angelina Jolie acaba de tenerme Yo sé que la situación del país es dura Pero uno con pesar No entra a un real Tiene ocho hijos Ay, no, no, qué pereza Qué pereza Porque ¿saben qué? Después empieza La porno miseria, la porno miseria A ver, todos tenemos un pasado Todos hicimos cosas horrorosas Sean creativos En lo que van a ser No vengan con una historia Que a los cinco minutos O menos Cinco segundos Ya sé que me están mintiendo No tenía nada Para darles de comer A mis hijos Señorita Mi idea era matarlos A ellos después Matarme yo Señorita Mire, no digan Yo tengo las actitudes Y las cualidades físicas Morales y mentales Para entrar No Y otra cosa es Hola, ¿qué tal? Me llamo Juana Despierten Sean ágiles, sean dinámicos Hablen rápido Si no, ya no Me aburrí No quiero ¿Usted quiere ver gente aburrida en la tele? Porque también yo tampoco me puedo aburrir Estás aburrida ya Un poquito Así, pero bueno Quiero que se incentiven Que sean creativos A ver si esto les sirve para algo No se empeloten No No No, o sea Mire, yo sabí de todo en la vida Ya No se empeloten No se empeloten Porque no Y tampoco manden fotos en pelota Porque eso también mandan en la tele Te mandaron fotos en pelotas ¿Y bien? Eh Bien Triste Aparte tienen la tienda en chiquita Y mandan la foto No hagan eso No Hagan eso Esta mujer merece respeto No dije nada Cosas que sí deberían hacer Si presentan el reality O si se van a presentar para protagonistas Si usted ya hizo algo de lo anterior Que mencionamos con Analia Baje el video y suba otro Aprovecha la oportunidad Que todavía hay un login Y todo el video Sí, claro Graben así Así No así Oye, que gran youtuber eres Yo soy muy divertida Yo me tengo que dedicar Yo te dije No, pero pongámonos más Ahí está ¿Ves? Ahí está Por eso llegó a donde ha llegado Bien, mami Se justifica el suelo ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando modelos? ¿Estás buscando empleadas? ¿Travestis de medio tiempo? ¿Qué? Estoy buscando gente que me sorprenda Que sea creativa Lo digo siempre Que tengan carisma Que tengan ángel ¿Pero eso qué es? Es algo que a uno le dicen Que tenga ángel Es algo, mira Te voy a poner un ejemplo Cuando estás en la escuela Sos el que todo el mundo quiere estar El que todo quiere complacer El que consigue que el profesor No haga la prueba El divertido Con chispa El buen compañero Ajá En la rumba Sos el centro de la atención O porque bailas bien O porque bailas ridiculamente O porque ganás Tenés carisma Tenés algo Gente especial Gente con la cual Uno se puede sentar horas A charlar Oiga, en serio Les voy a decir una cosa Si ustedes creen Y quieren hacerlo Pónganle actitud A la vaina Bien Seguridad Lo dijiste bien Esa es otra Yo tengo toda la actitud Dicen La actitud La actitud No Vieron como se pronuncia A ver, decilo otra vez Actitud Otra vez así Actitud En sexy ahora Bueno Eso en you porn No, aparte Es que uno hoy en día Y piensen ustedes mismos Si ponen un video Le dan play Y no se quedan atrapados Porque el contenido es lento Aburrido Denso Chao Au Que no en la vida Tienen que hacer las cosas de corazón Nos apagaron la luz Llevamos una hora hablando mierda Y acabo de descubrir Que estaba apagada la cámara Hasta cantamos Y no lo grabó Estamos diciendo cuando él lo grabó Es que estábamos eliminados Estamos acá en la puerta Mostrados los escombros Mira, están arreglando Y por acá es la entrada Que no sé qué quedará Ya antes quedaba la piscina No sé qué quedará ahora Y nos eliminaron Entonces vamos a cantar Para ustedes En nuestra prueba de talento Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir estudiando Y estudiando Las rutinas Importante Si usted va a cantar ¡Sepa la letra! ¡Coño! ¡Hagan eso! En serio Se los pido Haz un esfuerzo Por favor Por favor Tiene la actitud Tiene la actitud Tiene la actitud Tengo el carisma El carisma Sí, sí, sí La personalidad Todo Porque si personalidad Demostras mi Porque la personalidad Viene desde el pecho Y se proyecta ¿No sabías? Eso me lo enseñó Jorge Enrique Abello ¡Siéntelo! Ahora sí Creo que el video Está muy largo Analia Y si no entendieron Con este Tocas que hacer Segunda parte A los 20 mil me gusta De este video Hacemos segunda parte Con Analia Para hacer un resumito Como va la vaina Sí, dale ¿Se puede? Sí, yo quiero corazones También me gustan los corazones Y le ponen emojis De corazones a Analia Les quiero invitar Para que si les gustó Este video Por supuesto Denle like Suscríbanse a este canal Porque van a tener Muchísima información No solamente de esto Sino de todo lo que quieren saber Sí, suscríbanse Y por supuesto Denle un click A esa campanita Para que le llegue reporte Cada vez que suba un nuevo video Analia, te amo ¡Ay! Qué confesión Así en seco Me lo decís Me emocioné De manera extraña Y les voy a contar una cosa De las mejores cosas Que pueden pasar en un reality Una experiencia como esta No es la popularidad Sí, son los seguidores Porque es muy rico Porque ustedes son los que están ahí Gracias al reality Pero las amistades Mis queridos amigos Eso es lo que realmente queda Y vale la pena Para siempre ¡Ay! Te puedo dar un beso Gracias Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video